En estas manos de rojo están manchadas por todas las veces que yo en mis sueños Te has asesinado con tanta pasión Enjuagaremos aquellas veces que dijiste que me amabas Un poco de veneno y aguarras, sumergete un poco más Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar Olvidaremos todos esos momentos que juntos pasamos Te juro que yo no podré olvidar, pues la venganza es prioridad Celebraremos que todo terminó con un vodka barato Si quieres cerveza, si quieres, si quieres un poco más Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, de rojo te ves bien De rojo te ves bien, de rojo te ves bien Te ves bien, te ves bien, de rojo te ves bien Tengo que hacerlo bien, pero no puedo matar De rojo te ves bien, de rojo te ves bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabes que te amo y no lo aguanto, no lo aguanto y fíjate que los dos prometimos algo que no se cumplió. Me desdiciste otra vez, ya no lo puedo creer, ojalá y un día se te reñece. Quisiera poder, ojalá y un día se me harían las cosas más fáciles. Quisiera poder, quisiera poder. Nunca reconocerías una cosa buena, ni aunque esté enfrente y te corte la garganta, eso sería interesante. Ya, ya, ya el fin... Ya, ya, ya el fin... Ya, ya, ya el fin... Sabes que te amo y no lo aguanto, no lo aguanto Y fíjate que los dos prometimos algo que no se cumplió Me lo hiciste otra vez, ya no lo puedo creer Ojalá y un día se te reñeste ¡Gracias por ver el video!